Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Jornada Patagónica en Diagnóstico por Imágenes, con la colaboración de los municipios de Patagones, Viedma y organismos provinciales, se desarrolló este sábado la Jornada Patagónica en Diagnóstico por Imágenes, que reunió a profesionales de ambas ciudades. Este evento tuvo como objetivo actualizar y profundizar los conocimientos de técnicos radiólogos y licenciados en diversas áreas de radiología. Marino acompañó un encuentro de trabajadores municipales por el Día del Camino. El Intendente Municipal Ricardo Marino participó este sábado de un agasajo a los trabajadores municipales que integran el área vial en el marco del Día del Camino que se celebra en la Argentina cada 5 de octubre. En la oportunidad, Marino saludó a los trabajadores viales en su día, y agradeció el acompañamiento de los mismos en el mantenimiento de los caminos rurales y de las localidades del Distrito de Patagones. La Municipalidad acompañó la Caminata Rosa organizada por el Banco Solidario de Pelucas. En el marco del mes de la prevención y concientización del cáncer de mama, la Secretaría de Salud, a través del área de programas sanitarios, acompañó este sábado la Caminata Rosa organizada por el Banco Solidario de Pelucas de Carmen de Patagones. La actividad, que contó con una masiva participación, inició en la Plaza Villarino y culminó con diversas actividades en el Parque Piedra Buena. Intendencia Ricardo Marino Y Gracias por ver el video.